5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Enustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, convocó a un congreso constituyente en 1916, con el fin de crear una nueva Carta Magna y materializar los ideales de la Revolución Mexicana. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro y entró en vigor el 1 de mayo de ese año. Fue la primera Carta Magna del siglo XX que estableció los derechos sociales para sus ciudadanos, tales como la enseñanza laica y gratuita, propiedad de la tierra, derechos laborales y la libertad de expresión.